Y mañana el Comité Pro Santa Cruz y el Colegio Médico también convocan a una marcha contra los incendios forestales. Será a las 5 de la tarde. Las leyes incendiarias son una parte del problema. Recordemos que en el Cabildo 2019 se pidió la aprobación de las mismas. Este viernes a partir de las 17 horas es la concentración en el segundo anillo de Abelida Bush, convocada por el Comité Pro Santa Cruz y Colegio Médico, en una marcha de protesta por los incendios registrados en el país. Por la salud, la vida y el medio ambiente, la misma que tiene como punto de concentración la rotonda del segundo anillo de la avenida Bush, desde las 5 de la tarde. Y de ahí partiremos con rumbo a la plaza principal. Los mandiles blancos necesitan atención de los diferentes niveles de gobierno para defender la vida y además la abrogación de las leyes incendiarias como la 741, que permite la deforestación de 20 hectáreas sin ningún tipo de permiso, entre otras leyes incendiarias. Se está solicitando la abrogación de algunas normativas que son cuestionadas y que favorecerían supuestamente a la realización de estos incendios que se han registrado en el país. Hay que expresar el rechazo al raquete de leyes que perjudican, que permiten este tipo de situaciones a las autoridades que lo permiten y a la ciudadanía que lo hacen. La mala atención del gobierno nacional, del gobierno departamental con sus limitaciones. Entonces, nuevamente, quien nos rescata es el creador con la lluvia y los seres humanos o las autoridades, poco o nada, depende de la óptica, hacen al respecto.